Buenos Aires, gran cantidad de abandonos caracterizan la decimoquinta edición del Gran Premio Ciudad de Buenos Aires. Volantes argentinos, brasileños y uruguayos disputan la prueba, última del torneo triangular sudamericano. José Froilán González, vencedor de las realizadas en Brasil y Uruguay, tomó la punta desde los primeros momentos. Lo escoltan durante muchos circuitos Bonomi y el brasileño Dorey. Sin embargo, la rotura de la transmisión obliga a abandonar a González que, pese a ello, se adjudica el torneo triangular. Otras deserciones colocan a Dorey a la cabeza, seguido de cerca por Iglesias, que cumple una actuación de notable regularidad. Pero no está todo dicho y también el brasileño debe declinar sus aspiraciones ante una falla mecánica. La carrera queda a disposición del argentino Jesús Iglesias, que triunfa con un coche de mecánica nacional de notable rendimiento. Su promedio es de 118 kilómetros por hora.